Canon 4 ¡Coyayique cambia por ti! ¡Coyayique cambia por ti! Coyhaique cambia por ti 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 Próximo sábado 17 de diciembre regresa el boxeo internacional a la ciudad de Coyhaique Gimnasio Regional de Avenida Ogana a partir de las 19.30 horas Se enfrentan en categoría pesado Eduardo Camba Morato de Bolivia versus Carlos La Pantelureña Caleta Olivia Argentina En categoría super ligero David Farfán Comoro Rivadavia Argentina Enfrentando Adolfo Cuello Caleta Olivia Argentina Y en el combate estelar en el combate de fondo en categoría semi pesado El aysenino representante de Chile Samuel Lático Mancilla versus Bruno Marabolitre Leu cuna de campeones Argentina Además, tres combates preliminares auspician gremios de comerciantes de Coyhaique Y asociación de boxeo de Coyhaique Entrada general 3.000 pesos Rinzai 5.000 pesos Asiste tú también y viviremos junto con el mejor boxeo internacional ¿Cómo están ustedes? Hoy día con el municipio Y el municipio siempre nos trae sorpresas Hoy día más participantes Y también actividades que son Que nosotros lo habíamos escuchado por ahí Pero que no estaban como lo principal Hoy día el boxeo Pero tenemos para conversar de ello A tremendas personas Que vamos a presentarlos a ustedes Leopoldo Valdivia Que está a cargo de la delegación de boxeo de Argentina Y el director de la Corporación Municipal Don Claudio Muñoz Bienvenidos Muchísimas gracias por la invitación Y la verdad que contento también Y agradecer por este espacio Que finalmente a nosotros también nos viene A entregar la oportunidad de hacer esta invitación A nuestra comunidad A participar, a disfrutar también De esta velada internacional de boxeo Que nosotros estamos preparando también Con mucho cariño Junto al gremio de comerciantes del Parque de la Luma Y la asociación de boxeo En una alianza en conjunto Para el desarrollo de esta velada Qué bien ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes Gracias por la invitación Bueno, yo estoy viniendo a Argentina Con la invitación de Rodrigo acá A través de la delegación de boxeadores de Argentina Donde viene acá Bruno Marabolí de Trelew Y de Caleta Olivia Adolfo Cuello Que se está llegando en el día de mañana Y Carlos Ureña que es dominicano Radicado en Caleta Olivia Que son los que van a ser de combate de semifondo Y preliminar ¿Ustedes vienen a ganar? Obviamente Pues le vamos a hacer toda la suerte del mundo Y también a nuestra gente local ¿No es cierto? Así es Director, cuéntenos más sobre este evento Bueno, este evento nace también Bajo esa necesidad Que finalmente también nos termina transmitiendo El alcalde de poder emancipar también el deporte en nuestra comuna Y la verdad que quisimos también terminar este año Con este evento internacional Que es muy importante también para nosotros Porque va a enfrentar, ¿cierto? Tenemos este concepto de Chile contra Argentina, ¿cierto? Entonces yo creo que va a ser un evento bonito, familiar Porque adicionalmente tendremos también espacio para el mismo gremio de comerciantes Donde van a ofrecer sus productos Donde van a poder también la familia disfrutar y conocer también Y apoyar también el comercio en nuestra comuna Así que contento en esa área Y la verdad que esperamos que esta velada sea todo un éxito Hemos también colocado todo el esfuerzo posible Desde todas las partes involucradas Desde el mismo gremio, la asociación, municipio, corporación Para que esto también se lleve a cabo Qué bien Nosotros tenemos también en nuestra pauta Que viene el señor alcalde Sabemos que él les dio primero que pasaran ustedes Porque como era mucho, ¿no es cierto? Entonces dijo que hablaran primero los actores principales Así es Como Argentina Y Argentina siempre ha tenido una competencia con los chilenos Pero hoy día, y vamos a hacer un paréntesis, con el mundial Todos queremos que gane Argentina ¿Por qué razón? Porque nos está representando como latinoamericanos Y eso es sumamente importante Pero la competencia en el box no perdona Chile-Argentina a duelo ¿Qué espera de sus jóvenes que hoy día usted trae acá? Bueno, acá estoy con Bruno, ¿no es cierto? Viene bien entrenado Es un pibe que tiene 22 peleas Es un buen récord Campeón patagónico, campeón chubutense Y bueno, con la idea de hacerlo profesional en el año próximo Así que el cálculo de él viene a ganar Viene a ganar A ganar, exactamente Lo están escuchando ustedes Así que los que les gusta el box Y esto todo organizado por la Corporación de la Industria Municipal ¿No es cierto? Así es Usted me corrige, Corporación de Deporte Así es Con la Corporación de Deporte Conjunto con el municipio, ¿cierto? Haciendo todo este esfuerzo posible también para nuestra comunidad Para seguir cumpliendo, ¿cierto? Esta misión de esta administración Que también ha sido desde su lineamiento Seguir desarrollando el deporte Y en eso el alcalde también seguramente Va a tener alta información que contarle a los vecinos Porque estamos en la mirada de que queremos seguir desarrollando Y aumentando también la práctica del deporte en nuestra comuna ¡Qué bien! Entonces, ¿las categorías que vienen? Semi-pesado, Bruno Marabolí Y después viene Adolfo Cuello en Welter Junior Y en crucero viene Carlos Ureña Ya ¿Y los tres quieren? Los tres vienen a ganar, obviamente Adolfo Cuello igual está próximo a debutar profesional Así que es un boxeador que anda muy bien O sea, tienen ustedes un buen semillero de jóvenes Eso es súper importante Bueno, dentro de la corporación Aparte del boxeo también tiene más, ¿no es cierto? Y lo van a ir desarrollando en el transcurso del tiempo Así es, así es Yo creo que esto es parte, un poco que viene a culminar Un año cargado de actividades que se han realizado desde la corporación Tratando de abarcar, ¿cierto? A toda nuestra comunidad Desde los niños, las familias, adultos mayores Y es un trabajo en conjunto también Que no tan solo lo llevamos a cabo nosotros Sino que también es parte de esa misma colaboración También con las distintas oficinas del municipio Donde tenemos también la oficina de las mujeres Tenemos el desarrollo comunitario Para que también nos apoye, por ejemplo Para tener una buena llegada con todas las juntas de vecinos Oficinas de adultos mayores, discapacidad Así que en realidad todo ha sido un trabajo en conjunto Que nosotros lo único que buscamos también Es parte del beneficio de la comunidad Y que la gente también se sienta Que es parte de todo lo que nosotros hacemos Perfecto ¿Usted a nuestros televidentes Haga una invitación? Una invitación espectacular, sí Porque van a haber muy buenos combates Y bueno, con el triunfo de los argentinos Así que el tema es que van a haber muy buenas peleas ¿Y el día? El día sábado 17 a las 20 horas ¿En? Gimnasio Regional De Ogana De Ogana Así es Así es Gimnasio Regional de Ogana Y usted no se mueva de ahí Que vamos a hacer un Un recambio, dice No, un cambio Para que todos participen Porque, bueno Así lo quiere la municipalidad Que sea bien participativo Y como el formato es de dos personas Tenemos que Salen dos, entran dos Y así Hacemos una buena información Para usted que está en la casa Próximo sábado Combate de fondo en categoría Semi pesado El aysenino representante de Chile Samuel Lático Mancilla Versus Bruno Marabolitre Leu Cuna de campeones Argentina Además Tres combates preliminares Auspician Gremio de Comerciantes de Coyhaique Y Asociación de Boxeo de Coyhaique Entrada general Tres mil pesos Rinzai Cinco mil pesos Asiste tú también Y viviremos junto Con el mejor boxeo internacional Asociación Internacional Asociación Internacional Tenemos imágenes ¿No es cierto? Con nuestros jóvenes Practicando O jóvenes trasandinos también La importancia del deporte ¿No es cierto? La importancia de ocupar el tiempo Y de perfeccionar ¿No es cierto? Todo esto que involucra deporte Ya tenemos En nuestros estudios De antes ya Pero en pantalla Al alcalde También tenemos a Bruno Marabolit Marabolitre Y don Leopoldo Valdivia Se fue ya Ahora viene El presidente Del gremio de comerciantes Parque Las Lumas Don Rodrigo Rojas Como presidente Aquí ustedes pueden apreciar Nuestros tres El alcalde cada vez quiere Llenar de todo En la comunidad Pero tenemos poco espacio Así que vamos a tratar De hacer lo mejor que podamos ¿Cómo está el alcalde? Bueno Buenas tardes ya Señora María Teresa Saludar también A todos nuestros vecinos Y vecinas De la comuna de Coyay Que es nuestra hermosa comuna Bien Andamos muy bien Aquí Acompañado de Bruno ¿Cierto? De nuestro presidente también Y esperar que Hoy día podamos Comentarle a los vecinos Estas actividades Que estamos realizando En conjunto con la Corporación de Deportes Con el gremio ¿Cierto? De los comerciantes Ahí en el Parque Las Lumas Que han comenzado Hace muy poco Pero ya ya han desarrollado Ahí el comercio Pero de manera Muy Muy bonita Han de verdad Hecho actividades Que son Dignas de Relevar Y de imitar también Y obviamente Aquí tenemos a Bruno Quien va a estar compitiendo Con nuestros Boxeadores Chilenos Esperar que Nos vaya bien a nosotros Disculpa Bruno Pero también Tengo que decirlo Y nada Que bueno que se dé Este lazo entre Chile Y Argentina Que es necesario Desde el punto de vista No tan solo de la competición Sino que también Desde el punto de vista De la convivencia Estamos al lado Tenemos que seguirnos conectando La pandemia nos alejó Y hoy día estamos volviendo A retomar Esto tan importante Volviendo a la normalidad Dentro de todo Y estamos con Don Rodrigo Rojas Que es presidente Del gremio comerciante El Parque Las Lumas ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas tardes Teresa Y agradecer la invitación Y estamos muy contentos Porque se están dando Todas las cosas Como hemos querido Y tenemos la visita De Don Leopoldo Valdivia Que tomamos contacto Hace un tiempo atrás Para poder organizar Esta velada Junto a la corporación Con Don Claudio Muñoz Y el alcalde Y ciertamente Estamos muy contentos Por lo que se está realizando Y trabajando Con todos los comerciantes Que se están involucrando En este proyecto Que bien Y lo importante Hoy día como presidente ¿Cómo se siente Con Usted ya lo dice Está contento Pero ¿Cómo se siente En cuanto Al apoyo De un municipio A través de su alcalde A través de estas actividades Que está desarrollando? Yo me siento Muy bien Con el apoyo que tengo Mucha responsabilidad Pero eso me da fuerza Para seguir avanzando Y trabajando Perfecto Y vamos a uno De los actores ¿No es cierto? Que lo vamos a tener En el ring Ahí Y que su equipo Lo quiere ver ganar Aunque el alcalde Ya clarito dijo Que quiere ver Su gente ganando Así que aquí va a estar Buena la cosa Bruno cuéntanos ¿Cuál es su expectativa? Buenas tardes Buenas tardes Gracias por la invitación Bien nada Tranquilo Ansioso ya Con muchas ganas De pelear De subir Y muy feliz Por la invitación Vamos a dar Un buen espectáculo Y queremos que asista A toda la gente ¿Tu categoría? Semi pesado 75 kilos Semi pesado Y no le parece Joven alto Peleo en varias divisiones Y no tengo problema Con los pesos ¿Qué le parece? ¿Conocías Coyaique? No La primera vez Que vengo Y es muy hermoso Me encantó La verdad Me encantó Y mire Y eso estamos cerquitas Nomás Así que Bueno Ni tan cerca Son más de 400 kilómetros Así que De ida Y de vuelta Otro 400 Así que Alcalde Esta actividad ¿Cómo se planificó? Bueno La verdad es que Yo recuerdo muy bien El contacto que tuvimos aquí Con don Rodrigo El presidente Cierto Que fue Y él manifestaba Y yo de verdad Los quiero felicitar Porque Como bien les decía Ellos tienen su lugar Se han desarrollado Son muy ordenados Muy estructurados Pero ellos querían hacer más cosas Entre eso también Estuvimos trabajando Buscando Siempre Intentando sacar Las cosas que ellos querían Porque no es tan solo El comercio Lo que ellos Lo mencionaban Sino que también El dejar cosas Para nuestra comunidad Y en eso Teníamos un punto en común Así que Rápidamente El bien lo señala Son muy ordenados Hay mucha fuerza Mucha garra Que tiene ahí Don Rodrigo Con su Compañero Cierto De labor Y ahí Claudio El director De la corporación De la corporación De deportes Estuvo muy Atento Bien trabajando En conjunto A ellos Ayudando a gestionar Ciertas acciones Y finalmente Hoy día Se logra Esta actividad Y es de esperar Nomás que vayan Todos los vecinos Y vecinas Que puedan disfrutar De este espectáculo Que va a estar ahí Bruno Como protagonista También Nuestros boxeadores Y es de esperar Que sigamos Y siempre lo hemos dicho O sea Hoy día El desarrollo comunal No depende de un municipio Si bien es cierto Lo puede Y lo debe liderar Pero el desarrollo De una comuna Depende de todo Así que Agradecer Felicitar A esta organización De comerciantes Esta agrupación A este gremio Y Volver a Señalar Que así como Hemos hecho esta iniciativa No me cabe la menor duda Que con Don Rodrigo Vamos a poder hacer Otras más Y que tengan que ver También En otras disciplinas Quizás O el mismo boxeo Seguir potenciando Este tema Pero nace así Nace Con una reunión Que ellos solicitan Y Donde ellos nos señalan Una serie de acciones Y entre esas serie de acciones Estaba también Realizar este tipo de campeonato Que bien Pero aprovechando Que estamos en el deporte No es cierto Y desde el boxeo Sabemos que usted Tiene Tiene proyectado En el deporte Bastantes metas Y una de ellas Es la infraestructura Cuenten un poquito De eso Aprovechando Sí Bueno Lo hablábamos Fuera de pantalla Con el director También estaba Lo ha podido ver De hecho Bruno Sabrá que Acá en la Patagonia Bruno Llueve Sale el sol A veces graniza Todo en un mismo día Y don Rodrigo Lo debe saber muy bien Porque es Patagon Y ahí Él sabe que El clima aquí No da tregua Y en otros vecinos En las casas También Y lo que pasa Con eso Es que Muchas actividades Que se hacen Al aire libre Que se desarrollan Al aire libre Se ven limitadas Cuando llueve O cuando nieva O cuando Hay mucho viento Cuando hay condiciones Climáticas adversas La Patagonia En eso No perdona Y nosotros ya Estando fuera Del municipio En su momento Cuando ya Teníamos propuestas Era precisamente Generar una planificación Ordenarnos Y ver Qué infraestructuras Deportivas Podíamos Techar Que podíamos Proteger Para que existiese Espacios deportivos En donde se generara Desarrollo de disciplina A lo largo de Todo el año Sin importar Las condiciones Climáticas Que hubiesen En Coyhaique Y ahí Con el Consejo Municipal Agradecer también Al apoyo De todos los concejales Porque ellos Apruegan Una transferencia Que estamos realizando Como administración A la Corporación De Deporte Que es de 20 millones De pesos Para contratar Cierto El desarrollo De cuatro Proyectos Y esos proyectos Tienen que ver Tres son de Infraestructura deportiva Y unos de Equipamiento deportivo Porque si solamente Hacemos Infraestructura Vamos a quedar ahí Con los gimnasios Y adentro Con qué los equipamos Entonces Los tres proyectos Son de infraestructura Más uno Que es Que le da vida Cierto Para que la gente Pueda ocuparlo Los tres proyectos ¿Cuáles son? El primero Que tenemos Señora María Teresa Ahí en Magallanes 100 En el gimnasio fiscal Al costado del gimnasio fiscal Queremos realizar Un espacio De una multicancha Para poder realizar Harta disciplina Y entre eso También Un espacio Quien lo desee Por ejemplo Poner un ring De boxeo Para poder entrenar O incluso Poner espacios Para poder hacer Gimnasia rítmica Artística La idea La idea Es un espacio Multipropósito Que además También comparte Tres instalaciones Pequeñas En donde el gimnasio Comunitario Se va a poder llegar A ese lugar Porque el gimnasio Comunitario Que nosotros tenemos Que inauguramos Y que es único En nuestra región Y uno de los pocos En Chile De hecho Nosotros somos Pioneros en eso Somos los primeros Municipios En crear un gimnasio Comunitario Ya está ocupada La capacidad Tenemos más de 300 Usuarios Del gimnasio Comunitario Y hoy día Necesitamos ampliarnos Mucho más Y es por eso Que vamos a ocupar Estas instalaciones Para poder tener El doble de capacidad Eso quiere decir Que con esto Ya pudiésemos atender Más de 600 personas En el gimnasio Comunitario Ese es un proyecto Equipar Y llevar La estructura De eso El otro proyecto Está En la calle Bilbao Con campo de hielo Que ahí son dos Canchas techadas Y esas canchas techadas Igual son para Generar disciplina deportiva Y que son Lonas Cierto Que cubren Todo este espacio Y que además Se pueden Para nuestros niños Ese espacio Un día se encuentra Abandonado O en muy malas condiciones Que en la canchita Que está ahí De fútbol 11 En la esquina De Bilbao Con campo de hielo Y el tercer Proyecto de infraestructura Es precisamente El proyecto De techar El antebelódromo El antebelódromo Que nosotros tenemos Es un equipo Una infraestructura Para hacer ciclismo Pero resulta que Los ciclistas No lo pueden ocupar Porque cada vez que llueve No se puede ocupar Entonces La idea es techarlo Y precisamente Que se pueda ocupar Para hacer ciclismo Pero también Por ejemplo Al medio del antebelódromo Cabe lo más bien Un ring de boxeo Por ejemplo Que estamos hablando acá Que faltan espacios Para desarrollar boxeo Y que puedan instalarlo ahí Entrenar Y los chiquillos Al medio van También desarrollando Otras acciones La idea también Es ocupar los espacios No tan solo Para una disciplina Sino que para Múltiples disciplinas Hoy día el desarrollo deportivo Es parte de esto Es necesario Generar desarrollo deportivo Íntegro No tan solo El básquet O no tan solo El fútbol No tan solo El baile No tan solo El bóligo Sino que integral Y finalmente Señora María Teresa Un proyecto de equipamiento Que hace Y le da vía Desde máquinas Para trotar Para correr Equipamiento deportivo Como por ejemplo La acción Del boxeo De distintas cosas Equipar deportivamente Las distintas instalaciones Y finalmente Esto nos va a ayudar A desarrollar disciplina Pero además también Nos ayuda a prepararnos Para un evento Que viene en el año 2024 Que son los Juegos de la Araucanía Acá En nuestra comuna Y en nuestra región también Así que Eso es parte también Lo hemos conversado Con don Rodrigo Con su gente Porque también La idea es poder tener espacio Hoy día por ejemplo Para que Bruno pueda competir Necesitamos habilitar El gimnasio Regional Armar todo Desarmar Y eso también igual Y así lo hacemos Todos los fines de semana Ahí estamos viendo Que lo Del taller de boxeo Que financia El gobierno regional Por ejemplo No No lo tienen que hacer En el hall de acceso El gimnasio regional Porque no hay espacio Entonces esto Viene a saldar Esa deuda Qué bueno Vamos a Para hacerte una última Pregunta ¿De qué edad comenzaste En este deporte? Yo comencé a los 12 años Ya de muy chico Tengo Una familia boxeadora Ya mis tíos Mi viejo Mis primos Mi hermano mayor también Yo empecé a los 12 Entrenando Así Y a los 14 Era la edad que te permiten En Argentina Deutar Debuté Ese mismo año Salí campeón Provincial Y bueno Leí Hasta los 18 Sin parar Salí campeón Patagónico Del reality Buscando talento Que hizo el campeón Del mundo Roña Castro Después me quedé Dos, tres anitos Y hace dos años Más o menos Que volví Y estamos de vuelta Ya con La mentalidad De poder Deutar Provincial Año que viene Qué bien Ya eres un joven Qué sé yo Y ese es tu norte El box ¿Nunca te gustó Otro deporte El box Sí Siempre priorizo El boxeo También hago fútbol Sí Pero mi amor Es el boxeo Ya Toda la vida Y es de Bocaiño ¿No? No, de Ríos De Ríos Y es que tiene la cabecita Que ganó en Madrid Bueno, lo importante Es que tú Vienes a ganar Esa es la mentalidad El que quiere Hacer algo Y tiene que Lograr el éxito No importa Tiene que tener Estar mentalizado Pero si no Uno no puede Bueno, nosotros No entrenan para ganar Pero también sabemos perder Exacto Súper bien Porque en el perder También uno aprende Sí Sí, sí En la dejota También se aprende mucho Sí Ahí mejoramos un montón Siempre Sí, sí Uno ve sus errores Y sabe en qué falló En qué falló Y la próxima No te pasa Presidente ¿Usted boxea? No No ¿Pero le gusta el boxeo? Me gusta mucho el boxeo Ya Y tengo un sueño De poder tener Un boxeador Que nos pueda representar Y traer logros Muy importantes Para nuestra zona Y tener un campeón Que nos pueda Hacer Dar esa felicidad Que tanto anhelo Un título profesional Cosas importantes Cosas importantes Si sigue trabajando Como lo está haciendo Y acompañado Lo va a lograr Ese es el objetivo Ese es el objetivo Qué bueno estar entre gente positiva Que quiera hacer las cosas Me hacen señas Y cosas Alcalde Usted sabe que el tiempo Como pasa rápido Porque más que preguntas Aquí estamos conversando Porque yo no sé de boxeo Pero me he enterado de boxeo Ahora y sé Las fuerzas Se sabe Bueno Vamos a ir terminando El programa Pero Con el compromiso De que nos vayan informando Cómo va a ser Este campeonato Que usted venga Que el alcalde Usted joven Venga Y podamos decirle A la comunidad Que ya Estamos como Año a Se moviliza Todo Que la gente Está contenta Que tienen objetivos Y cuando hay objetivos Parece que todo Parece que todo se renueva ¿Quieres decir algo? No, no Está bien Alcalde Entonces le toca No Despedirnos Agradecerle A Bruno A nuestro presidente Rodrigo Acá Y A los vecinos Quienes Hoy día están Tenemos una excelente noticia Esto es lo que nosotros Buscamos y queremos Es el trabajo Entre las organizaciones Con el municipio Apoyarse Si hay iniciativas Y las podemos realizar Y está No tan solo la voluntad Sino que está La acción Cierto Lo vamos a hacer siempre Yo soy un convencido De que las comunas No crecen solamente Por sus instituciones Sino que Por una serie De acciones Entre Las instituciones Que son muy importantes Las organizaciones La sociedad civil El sector privado Que hoy día también se representa Los niños Los jóvenes Los adolescentes Todos juntos Tenemos que remar Para el mismo lado Así que Hoy día se hacen Cosas históricas Como lo que estamos Realizando hoy día Que son este tipo De acciones En conjunto Antes generalmente O lo hacían solo Las organizaciones O cada uno Andaba por su lado Y así obviamente Cuesta más Hoy día lo estamos Haciendo en conjunto Y lo vamos a seguir Haciendo así Porque el presidente Tiene grandes iniciativas También tiene un gran Forma de gestionar Y de ordenar Y nosotros obviamente Dentro del municipio También lo vamos a realizar Y invitar nuevamente A que vengan Vengan en los próximos eventos Que puedan Que obviamente Vengan más De otros lugares Y que podamos sacar Y desarrollar este deporte Como bien dice Y cumplir el sueño De don Rodrigo Que es poder tener Un representante En la grande liga Que sea de Coyhaique Hubo un aicelino Alguna vez en su momento No sé si lo recuerda Y tenemos que tener Un Coyhaique Así que invitar A nuestros vecinos Y vecinas A que sigan participando Esta es la manera Como queremos construir En conjunto La organización En conjunto La gente Que nadie se reste Y que por supuesto Así vamos a llegar Muy lejos Lo estamos haciendo Estamos haciendo Cosas históricas En esta comuna Que antes no se Habían desarrollado En distintos ámbitos Deporte Cultura Desarrollo Infraestructura Sectores rurales Todos juntos Así que agradecer Se está anotando Mucho Y a seguir adelante Así es Para despedirse Presidente Para despedirme Yo quiero agradecer A todos los comerciantes Que han aportado Un granito Para esto Hemos recorrido Alrededor de 100 comerciantes Por todo Coyhaique Que se hagan socios Y lo han tomado De muy buena medida Y han aportado Un granito Y lo que me tiene contento A mi Es que los boxeadores Que vienen a Argentina Van a representar A los mismos comerciantes Así que yo voy Por esta vez Por los argentinos Porque nos representan A nosotros Y vamos a ganar De esto Está dicho Lo dijo Antepantalla Esto queda grabado Señores Así que vamos a ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Alcalde Muchísimas gracias 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 a vos Y para las personas También que pasaron Y les deseamos Mayor de los éxitos Siga Siga con Rojo TV Más seguros Con Indap Si cuentas Con un seguro Agropecuario Y tu producción Fue afectada Por heladas Granizos Lluvias extremas Incendio Muerte animal U otro fenómeno Cubierto por la póliza Debes ir a la agencia De área de Indap Y dar aviso A tu ejecutivo También puedes hacerlo A través del call center De la corredora Del seguro Luego de recibir Tu aviso De siniestro Un liquidador Del seguro Te contactará Para coordinar Una visita De inspección En el caso De animales Solo deberás Firmar el acta De inspección Y esperar El resultado Del informe De liquidación En el caso De cultivos Agrícolas En la visita Se definirá Si la pérdida Es total O parcial Si la pérdida Es total Solo deberás Firmar el acta De inspección Y esperar El resultado De la liquidación Si la pérdida Es parcial Deberás esperar Hasta la cosecha No olvides Dar el aviso De cosecha Con al menos 15 días De anticipación Para que el liquidador Visite nuevamente Tu predio Dependiendo Del resultado El liquidador Te entregará Un informe Final Que definirá El pago De la indemnización Si Dices